Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Bueno, Puerto Rico gana el show, llega este sábado a Aguada. Este sábado a Aguada en el Centro de Convenciones de Aguada. Fiestas de pueblo de MMM en Tarima Giselle, la tuna de Segreles. Y el show de Puerto Rico gana para estar a la una de la tarde. Así que nos vemos a Aguada en el Centro de Convenciones este sábado a la una de la tarde. Y después por la noche venimos por ahí, nos montamos en el helicóptero. Y vamos para el pueblo de Humacao. El show de Puerto Rico gana este sábado a las ocho de la noche. En el sendido navideño y fiestas de pueblo de Humacao. Ese sábado va a estar el payaso Yunito. El show de Puerto Rico gana a las ocho. Plena libre y límite 21. Así que este sábado para Humacao a las ocho de la noche, Puerto Rico gana el show. Y escucha esto, esta noche Eda juega a la detective con su abuela. Mira esto. Eda seguirá indagando hasta descubrir los chanchullos de su abuela. Arriesgué mi vida por esto. Es todo. Todo está aquí. Me robaste el corazón esta noche a las ocho por Telemundo. Bueno, hoy tuvimos un Open Tally Show excelente. Los tres lo hicieron espectacular. Pero como ya saben, este juego en telemundopr.com votan por su favorito. Pase al frente. El ganador o la ganadora de hoy que pasa la próxima ronda por 10 mil dólares lo es. ¡Steven Álvarez! ¡Steven Álvarez pasa la próxima ronda! ¡Míralo ahí, míralo ahí! Estuvo reñido. Cuando una mujer se quita la piel, se viste de nuevo con otro querer. Cuando una mujer decide olvidar, se va para siempre. No vuelve jamás. Bueno, mis amigos, en su semana final, la Casa de los Famosos, el Team Hexatlón invade la Casa de los Famosos. ¿Escuchaste bien? Mira esto, mira esto. Llegó para salir la casa en un episodio que será pura adrenalina rumbo a la gran final. La Casa de los Famosos, semana final, esta noche a las 9 por Telemundo. Muy bien. Y Ale T.J., mañana, mañana viernes, yo voy a estar a las 9 de la mañana en Plaza del Caribe, en el estacionamiento de Plaza del Caribe. Mira, voy a llevar un surtido de frutas y vegetales y productos de colmado gratis para las primeras 300 personas que lleguen a las 9 de la mañana. Importante, en Plaza del Caribe, en Ponce. Gracias, mañana, Ale T.J., vengan a conocerme y a retratarte conmigo. Y Finito va a estar mañana a las 9 de la mañana en la Concha Acústica de San Germán con un bingo con premios en la Concha Acústica de San Germán. Finito. Julito, ven para acá. Esto, maestro. Quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los veteranos. Gracias, Julito. Gracias por su labor. Gracias por dar la vida por nosotros hoy en Día de Veteranos. Gracias por su esfuerzo y dedicación. Te lo dedicamos a ustedes, Julito. Gracias. Buenas noches y lo dejamos con Me Robaste el Corazón. Buenas noches. ¡Feliz Navidad! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Esto es Puerto Rico Gana! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Buenas noches a Puerto Rico!